Y en ese tren de no siempre dejarnos derrotar por las cosas negativas que nos atraviesan y las cuales enfrentamos con la militancia cotidiana, también nos gusta celebrar las victorias que tenemos. Una cuestión militante también es celebrar las cosas que nos pasan y que logramos y que conquistamos. Por eso que hoy tener acá en el estudio la M740 para nosotros a Facundo Molares es una gran alegría, un orgullo y bueno, te doy la bienvenida, Facundo, gracias por estar acá. No, gracias a vos, Diego. Feliz de estar con vos acá y con toda tu radio audiencia. Qué interesante, y lo voy a expresar así. Bueno, está Eugenio Perrone, que está desde San Antonio de Pago, ahí es como un... Hola, Facundo. Hola, ¿cómo estás? Como los Power Rangers, que estaba ese, que estaba ahí en la... Ahí está, el ideólogo Eugenio. Wow, allá en la alto. Allá en la alto. Hay una cosa interesante, cuando se hablaba de vos, cuando los medios hablaban de vos, nacían tantas construcciones raras, ¿no? Y cómo iban trastocando, bueno, el que hizo esto, el que luego hizo lo otro. Y yo te veo ahora y confirmo lo que siempre pensé, humano, compañero. Tiene dos piernas, dos brazos. Sonríe, eh, compañero. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata esta realidad? Después de haber estado encanado y también esta realidad, digo, la privación de libertad como algo duro, pero la solidaridad también como algo maravilloso, ¿no? Sí, 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 la verdad que me falta tiempo para agradecer a todos y quiero hacerlo extensivo a esta emisora, a vos, a tu programa, a tu equipo. Porque, bueno, en estas épocas, este, es difícil encontrar quien quiera decir la verdad y quien la busque. Entonces, es muy cómodo juzgar sin saber y obtener intereses del lado de los poderosos, del lado de los que siempre han ganado. Y, bueno, nosotros los que, los que, como dice la canción, llevamos en andas al ángel de los perdedores. Hay, hay una canción de ahí para... Este, no... A veces no tenemos la popularidad o los medios como para hablar, ¿no? Y, bueno, emisoras como esta, programas como el tuyo, están a la hora señalada, en el momento indicado, cuando, cuando todo es contrario, nadando contra la corriente, diciendo la verdad. Y así hay mucha gente que, que me apoyó, ¿no? Bueno, recién, mientras hacíamos tiempo, empezamos a hablar como de la lucha de clases y le dimos bastante, Eugenio, con eso. Y ayer leía un poco, o veía de vuelta lo de este texto que hace el Che a Montevideo, en Uruguay, del socialismo del hombre nuevo en Cuba, ¿no? Y como él plantea, como una cuestión estratégica, la construcción del hombre en la mujer nuevo. Bueno, una de las cosas que siempre te quise preguntar es, desde la FEDE, desde ese arranque de la FEDE, hasta rebelión popular hoy, pasando por las otras organizaciones que pasaste, y sin hacer este amarillismo en una u otra, porque creo que todas habrán sido importantes y todo, ¿cómo te atraviesa en la piel esa intención de los pueblos de nuestra patria grande, de ensayar el hombre y la mujer nueva? Bueno, digamos, yo nunca negué mi pertenencia a la guerrilla colombiana de las FARC, porque no considero que haya sido un delito estar en las FARC. Fue una organización, porque ya no existe, muy mal señalada, ¿no? Bueno, víctima de toda una campaña mediática internacional muy poderosa en contra de ella, pero de mi experiencia en la vida, la experiencia que hice como guerrillero fue vital para mí, la experiencia más importante de mi vida, que me marcó, creo que para toda la existencia, y del cual guardo recuerdos muy hermosos, muy tristes algunos también, pero sí de una gran importancia que lo llevo a flor de piel. O sea que yo tuve la posibilidad de hacer amistad con la compañera que era la rancha del camarada Manuel, y contaba cosas tan interesantes, por ejemplo, el rol de los gatos en la guerrilla, ¿no? Que eran los que cuidaban de que las serpientes no se acerquen a las carpas, qué sé yo, y una de las cosas que me contó y me conmovió tanto, es que estoy hablando de Marulanda, ¿no?, del camarada Manuel, que pasaba horas mirando a los gatos cómo se trepaban a los árboles, ¿no?, y que se reía, ¿no? Esa dimensión del humano, de la ternura, incluso en armas, es un capital del cual muchas veces no se habla, pero que hace parte de esa vida comunitaria en esa experiencia, ¿no? Sí, vos fíjate que es tan importante la historia y la presencia en la vida colombiana de la guerrilla que en la selva, habiendo tantos animales, hay muchos que tienen nombres y referencias de la guerrilla. Mira, yo sabía eso. Por ejemplo, hay un tipo de hormiga que le llaman las guerrilleras, porque andan de a cinco nomás, en comandos pequeños, y cuando entran en pelea y muere alguna, las que quedan vivas cargan el cadáver de la muerte y se la llevan. No la dejan tirada. Mira. Y andan todas en filita, entonces los campesinos tienen el mismo comportamiento que los guerrilleros. Entonces las guerreras le llaman. Mira. Mira. Eugen, te voy a tirar ahí un centro para que puedas jugar a vos también, porque si no, yo me voy a enganchar y no voy a parar más. Sí. Lo primero, quería preguntarte por tu salud, porque... ¿Se escucha? Ahí vamos a hacer el cambio de auriculares. Y si no te pasa, es mío, Facundo. Facundo, quería preguntarte por tu salud, porque mientras estuviste preso, lo que trascendía era... Bueno, que estabas con problemas de salud y sin atención en la prisión. Sí. Bueno, tengo varios problemas. Algunos viejos, otros... que se fueron sumando en el momento de la detención. Bueno, estuve preso también en Bolivia, del 2019 al 2020, en ocasión del golpe de Estado a Evo Morales. Yo estaba como fotorreportero ya, cubriendo el golpe de Estado, y bueno, por mis antecedentes, el gobierno del golpista consideró que yo era responsable de algún plan terrorista, no sé qué. Bueno, estuve 13 meses preso allá. Me dio COVID en la primera ola. Dos veces tuve COVID. Estuve, no sé, cuatro meses durmiendo sentado contra la pared, porque si me acostaban, me ahogaba. En una prisión a 4.700 metros de altura donde te falta el aire, en forma natural, te falta el aire. Entonces, bueno, complicado eso. Esa combinación de la altura y el COVID me generó hipertensión pulmonar y un problema cardíaco, que se llama pericarditis. Y bueno, y después he arrastrado un problema en el ojo que tengo una pérdida de visión muy grande. Que eso también lo estoy tratando ahora. Fago, una de las cosas que me parecía interesante es ¿a algunos les cuesta creer o entender por qué yo a veces no tenía una relación tan potente con el peronismo como tuvo la generación posterior y la generación anterior, no? Entonces, bueno, yo vivía en Busca, en Loma de Zamora, y lo había tenido a Dualde, de concejal, de intendente, de gobernador. Era difícil ser peronista, no? Porque tenía como la imagen. Y el llevarismo aparecía en ese momento como una cosa que dialogaba con nuestra dimensión juvenil, no? Y también aparecía esta idea de que nosotros queríamos parecernos a nuestros compañeros en los 70, no? Que eso, si ellos fueron capaces de hacer eso. Después vino, por los procesos históricos, como una generación que fue laburando la militancia más desde privilegio, desde el cargo, desde ser parte del Estado. Y con otra perspectiva, no? Yo te veo muy sólido, muy entero, diría como una expresión casi de felicidad. Y atravesaste una militancia que tuvo muchos sacrificios. ¿Cómo es ese halo de felicidad que habita en decidir ser militante y atravesar todo lo que te tocó atravesar? Bueno, en primer lugar, yo soy militante desde los años 90. Me formé en la resistencia al menemismo, no? En ese aspecto nunca... Yo la etapa de la militancia como funcionario público no la vi ni de cerca. No tuve oportunidad ni de ver eso. Me lo contaron cuando volví. Por eso me cuesta mucho querer... O sea, imaginarme cómo habrá sido todo eso. Aunque lo... Bueno, todavía se mira algo, no? Un poquito, pero... Pero todavía queda una rémora de eso. Yo me formé, digamos, en una militancia de lucha frontal contra la injusticia. Entonces, ¿te imaginas que en la década del 90, que vos la viviste también, había... Yo siempre les digo a los compañeros que llegan de otros países, digo, acá hubo una época en Argentina, en los 90, en que había un city tour de la protesta. Los martes estaban los estudiantes secundaria de protesta. Los miércoles, los jubilados. Los jueves, las madres. Los viernes, yo no me acuerdo qué otra cosa había, pero vos podías hacer un city tour por la ciudad de Buenos Aires y todos los días de la semana tenías una protesta fija. Más las que salían por despido de trabajadores en una fábrica o de otro lado, ¿no? Y entonces la ciudad de Buenos Aires eran protestas pequeñas, porque esa época fue de protestas pequeñas, 50, 100, 150 era mucho, pero por todos lados y en forma permanente. Bueno, todos los que estuvimos en ese pedido nos acostumbramos a una pelea muy desigual porque éramos muy poquitos, pero de mucho aguante, de mucha resistencia. Claro, claro. Fue muy potente y muy gráfica esta imagen del guardia cárcel preguntando a usted, Molario, ¿usted tiene algo que ver con el de la bandera afuera? Y ahí, una de las cosas que me preguntaba era, bueno, ese amor por el pueblo argentino y por qué volver acá, ¿no? Porque la experiencia en Colombia de haber generado lazos fuertes y un poco la vida y la muerte y todo ahí, ¿a qué volver? Y en ese volver, cuando llegaste, ¿cuánto de ese militante y de ese tour de protestas habitaba todavía y te hacía sentirte parte de ese otro concepto de patria? Espera, antes que respondo, Facundo. A ver. Estaba pensando por lo que supimos antes de tu salud y lo que contaste ahora. Vos podrías haber muerto varias veces ya. Y si no ocurrió, ¿será que algo tenés para hacer, para dar todavía? Así que pensé así la pregunta que te hizo Diego. Sí, vos sabés que Colombia es un país muy particular porque la cultura se articula de una manera diferente a la de Argentina. Por ejemplo, nosotros hicimos un movimiento político en los últimos años antes de que se termine la guerra que se llamó Marcha Patriótica, que acá fue conocido también. Bueno, yo hice reuniones con las comunidades campesinas de la zona donde yo estaba para promover el movimiento de Marcha Patriótica. Y en las reuniones que yo hacía venían los pastores evangélicos. Mira. Y bueno, terminamos organizando una delegación para ir a la marcha de fundación de Marcha Patriótica en Bogotá, que fue una marcha de 120.000 personas. Así nació la Marcha Patriótica, una marcha de 120.000 personas. De la región donde yo estaba salieron aproximadamente unos 4.000. y de esos 4.100 eran pastores evangélicos. Mira. Mira. Un fenómeno, ¿viste? Y los pastores, tuve una buena amistad con muchos de ellos y me decían, dice, vos no te vas a morir porque tenés un propósito en la vida. Bien. Dice, Dios tiene un propósito en la vida para vos. Me decían los pastores. Bueno. Hace mucho la creencia, las creencias de las comunidades rurales también, ¿no? que tienen una relación mística con la vida. Hay una... Bueno, esto del socialismo del hombre nuevo en Cuba, donde el Che plantea esta dimensión del hombre, la mujer nueva, aparece como una dimensión espiritual de la lucha revolucionaria, ¿no? Y algo de eso sentí en esa entrevista de tiempo que salió, en la cual vos planteabas la solidaridad internacionalista, me hizo pasar de la esfera animal, digamos, a lo humano, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo humano. Sí. Disculpa, otra vez. Del mismo video, recuerdo, que vos decís, no sé si los comunistas, los revolucionarios, los cristianos, como que juntaste, ¿no? Distintas místicas o corrientes que aportan a esta lucha. Sí, bueno. No es algo nuevo, no es mío eso, ¿no? Marx decía que la ideología más extraordinaria de la antigüedad había sido el cristianismo. Y lo dijo nada más y nada menos que Marx, ¿no? Claro. Eso no es mío, ni mucho menos. Pero, digamos, yo lo dije porque hay un... como un... un nexo que une diferentes ideologías que pueden ser muy diferentes, pero que cuando el cristianismo, por ejemplo, abona en las raíces profundas de su... de su como visión, tiene una profunda convicción humanista. Y en esa convicción humanista del cristianismo que viene de Jesús, de las enseñanzas de Jesús, sí tienen nexos que comunican con el comunismo, con la sociedad nueva socialista, porque es... son diferentes formas de abordar el fenómeno del ser humano y su sufrimiento en la tierra. y cómo superar el sufrimiento del ser humano. Cómo llegar a una sociedad donde... donde eso se acabe definitivamente. Sí. Eugenio. Esto quería que diga. Eso es el autor ideológico. De su propósito en la vida. Pero sí, es así. Quiero mencionar a un teólogo de la liberación. Bueno, uno es Enrique Dussel, quizá el más conocido, pero Franz Ginkelhammer, un alemán que vivió mucho en Chile mientras estuvo al Lende, ahora está en Costa Rica, escribió todo sobre Marx y sobre los prejuicios digamos de buena parte del catolicismo en contra del marxismo. Él hace lo... desarrolla en varios artículos y libros lo que acaba de decir en pocas palabras. ¿No? Esa mirada humanística del cristianismo y la preocupación por el sufrimiento de los seres humanos en este mundo y que hay que hacer algo por eso. Después, bueno, el cristianismo oficial derivó en otras cosas y se desarrolló la visión del cielo que compensaría los sufrimientos de acá y entonces acá había que obedecer. Pero eso no era lo que dijo lo que predicó Jesús. ¿No? Cuando tuvo que usar el látigo contra los mercaderes lo usó. No predicó la resignación ante las injusticias del mundo. Bueno, digamos, ¿quién...? Seguramente, perdón, este... Sí, dale. Seguramente Jesucristo estaría preso hoy en día por... este... por violencia callejera, digamos. Seguramente. de hecho, los que lo condenaron a muerte fueron los propios más que los romanos. Sí, sí. Fue el Sanedrín, los... como decir, los sumos sacerdotes judíos, los que no querían esa prédica de él. Yo... Bueno, viste, nombraste a los evangelistas y nos pusimos en ese... en ese avance. Pero quería también, en función de lo que pasó estos días en Colombia, donde, bueno, por ahí uno ve a Petro a veces como... mucho, a veces como poco, ¿no? Según... de donde uno se pare, pero sin duda alguna es una inflexión en la historia de un pueblo que llevaba muchos años en la dominación oligárquica y que además tenía tanta guita puesta, ¿no? O sea, tanta guita puesta por los yanquis como para que ese pueblo nunca levante la cabeza. Bueno, ¿cómo lo viviste? ¿Qué perspectivas hacia Colombia y hacia también la patria grande ves de los nuevos escenarios que van surgiendo? Mira, yo creo que en los últimos 20 años hemos vivido en América Latina muchas experiencias de gobiernos populares o populistas depende de quien lo diga puede ser dicho de una manera o de otra, ¿no? Creo que ya somos estamos más maduros para juzgar un poco más porque hemos visto ejemplos, ¿no? En toda una gama no es lo mismo Lula o Mujica que Chávez y Ortega, ¿no es cierto? Claro. Hay una gama de experiencias pero creo que ya estamos más maduros como para juzgar creo que Petro no sé si Petro va a tener la voluntad de cumplir con sus promesas de campaña no tengo no tengo no tengo claro eso porque sé digamos es conocido de cuáles son los antecedentes políticos de Petro y si llegar a tener que ojalá los tenga ¿no? la voluntad de hacer algunos cambios no va a tener la fuerza para hacer cambios estructurales entonces van a hacer cambios en cierta forma cosméticos cambios reversibles en la primera en la primera derrota que tenga entonces digamos nosotros abonar la idea de que Colombia va a cambiar con Petro creo que es un poco un poco udaz digamos ahora más allá de que Petro cumpla o no cumpla con su promesa de campaña que fundamentalmente es consolidar la paz lo cual ya sería un gran logro ¿no? que las disputas políticas en Colombia transiten en los terrenos pacíficos y no violentos y eso sería un gran cambio un cambio en cierta forma estructural pero más allá de que él lo puede hacer o lo quiera hacer y lo logre lo importante me parece a mí lo fundamental no es la voluntad o la posibilidad que él tenga lo fundamental para mí es que las mayorías colombianas se expresaron se expresaron electoralmente y parecería una verdad de perogurio esto ¿no? pero siendo que el pueblo colombiano siempre ha anhelado la paz no siempre se ha expresado de esa manera y en esta oportunidad el pueblo colombiano se expresó masivamente contra contra todo este contra todo vaticinio y se expresó contra la violencia contra el abuso estatal contra la pobreza contra la sumisión del país al extranjero y todo esto contra la agresión colombiana a Venezuela contra la influencia imperialista dentro de Colombia entonces eso si es un cambio un cambio muy importante en Colombia porque en otras elecciones la población colombiana se expresó masivamente por por el término violento de las de las diferencias internas el pueblo colombiano muchas veces votó a favor de la guerra si de hecho el plebiscito es bueno el plebiscito tiene otras es un poco mas este complejo el asunto del plebiscito me referia mas bien a la eleccion de Uribe la eleccion de Duque la eleccion de Santos este eso fueron elecciones claramente guerreristas claro lo del plebiscito creo que es un momento de lucidez del pueblo colombiano mira interesante porque mira yo tuve la oportunidad de ver y asistir a algunas reuniones que se hicieron con comunidades campesinas de las zonas periféricas del país donde los encargados políticos de la FAR en ese momento yo ya estaba estaba marginado ya este llamaron a los líderes de las regiones para para organizar el plebiscito de una mejor manera para que lleven la la opinión nuestra a veces y y los líderes campesinos ya venían con la opinión de sus vecinos y decían nosotros vamos a votar en contra del del proceso de paz ¿cómo? ¿cómo van a votar en contra de la paz? y dice si vamos a votar en contra porque si el plebiscito gana si la paz gana ustedes se van a ir de la región y los que van a venir son los paramilitares a matarnos ¿qué es lo que está pasando? si además digamos ya habían hecho la la experiencia de una paz anterior legalizándose como fuerza política y una cantidad de de dirigentes de cuadros asesinados la unión patriótica ¿cómo? la unión patriótica el genocidio la unión patriótica este que la verdad cuando empezó el proceso este de paz eh yo pensaba en eso digo va a pasar lo mismo otra vez eh ahora bueno supongo que esa opinión que traían de alguna forma la modificaron porque si no el plebiscito hubiera sido diferente ¿verdad? bueno el plebiscito se perdió ¿no? el plebiscito ganó la postura del no al acuerdo claro ah ah si si el acuerdo que se firmó no fue el 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 discutido en La Habana de hecho eh hasta se le cambió el nombre ahora se le llama el acuerdo de paz del teatro Colón claro que si que se firmó finalmente en el teatro Colón de Bogotá y eso tiene que ver con los antecedentes políticos que mencionabas de Petro eh que hacían dudoso que pudiera ser los cambios que prometen no no eso fue anterior fue un proceso electoral anterior donde se proponía refrendar los acuerdos de paz o sea hubo un plebiscito por el sí o por no y ganó el no digamos y si lo que decía si Petro incluyó no no porque Petro no 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 estaba todavía en carrera todavía Petro en eso era era el progresista era santo en ese momento no más o menos lo dibujaban así bueno era el representante del estado colombiano claro claro yo una de las cosas que me parecía interesante vos hacías este relato de que me parecía fuerte es decir cuando había tormentas yo dentro del penal pensaba en los compañeros que estaban afuera y ese sujeto social emergente que viene de los barrios que estuvo en los cortes de ruta y que esto no morocho como nosotros sin diente con todo el todo el estereotipo para ser maltratado por esta caterva mediática y y todos los epítetos que usan tiene la la potencia heroica de bancarse una noche por un compañero que por ahí no conocía que nunca había abrazado en todo ese recorrido por la patria grande donde fuiste compartiendo con pueblos con compañeros que 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 te asombra o que que ves de este sujeto social nuestro que que esto con la gorra con la identidad es capaz del altruismo mira nosotros los argentinos somos bastante 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 autoflagelantes con nosotros mismos este o pasamos mejor dicho de ser este los campeones del mundo a ser los peores del mundo y pasamos sin intermediarios ¿no? sin intermedios obviamente no somos ni los campeones ni los peores pero yo me animaría a decir que somos bastante mejor de la media que se nos pueda ocurrir el pueblo argentino un un este un amigo peruano que fue relacionado con Argentina mucho tiempo porque estudió acá en Buenos Aires este y en Perú es un gran este diseñador naval ya este me lo encontré una vez en Lima y y charlando y lo invité a tomar mate hacía como 30 años que no tomaba mate y y nos pusimos a hablar de las diferencias entre los pueblos de América ¿no? y me dijo una frase que me quedó dando vuelta en la cabeza me dice mira ¿tú quieres saber cuál es la diferencia entre el pueblo peruano y el y el argentino? él siendo peruano ¿no? ojalá que no se me enoje ningún peruano dice el pueblo peruano es un pueblo lleno de virtudes perdón perdón puedo empezar el pueblo peruano es un pueblo lleno de de errores ajá pero tiene una o dos virtudes que los hacen queribles y el pueblo argentino es un pueblo lleno de de errores pero tiene una o dos es un pueblo lleno de de virtudes de virtudes pero tiene una o dos defectos que nos hacen aborrecibles ni calco ni copia creación heroica sí me costó decirlo diga me costó decirlo pero sí los argentinos tenemos una cantidad de defectos pero tenemos algunas cosas que nos hacen queribles y en América Latina no somos tan mal vistos como nosotros a veces lo decimos este quizás en los países más difícil la relación nuestra es con los vecinos claro porque hay un intercambio que a veces genera como en el fútbol ¿no? este esa este rivalidad de los vecinos ¿no? sí pero cuando uno se aleja un poquito más que no nos conozcan tanto o que te conocen ya de tratarte personalmente caemos bastante bien con los colombianos tenemos un un nexo poderoso muy poderoso pues sabes que nos bailamos también nosotros sí o sea es que voy con esta aguja y después te doy el paso pero en esto de lo querible tu viejo algo interesantísimo fuerte lo de tu viejo desde su lugar desde su identidad desde su posición pero qué incondicionalidad ¿no? ¿cómo cómo fue eso? y lo he hecho a rabiar mucho el viejo creo que lo hice envejecer más de la cuenta en tus últimos años pero ahí ¿no? ahí parado fue muy interesante nosotros hablamos varias veces con él y esa posición tan clara también desde su posición pero te bancó a muerte increíble estuvo buenísimo eso parte del recorrido de cosas que conmueven de esta libertad tuya ahí aparece con mucha claridad lo de tu viejo ¿no? sí sí muy argentino sí porteño porteño ¿eh? ¿alguna pregunta? lo primero quería pedir disculpas por mi ignorancia de muchos detalles del proceso colombiano que te tocó participar no quería preguntarte sobre tu mirada sobre el futuro inmediato y inmediato o como decir una reflexión sobre por dónde ves que van las luchas ¿cómo ves nuestro futuro tanto de aquí nuestra Argentina como del resto de América Latina? mira este yo soy revolucionario y soy comunista ¿no? sí yo lucho de hace muchos años por por el socialismo ese es el horizonte que me conmueve ¿no? por el cual he arriesgado la vida y he dedicado mi tiempo vital y estoy convencido de que ese es el camino entonces juzgo a partir de ese ese patrón ¿no? de ese valor y la verdad que bueno hay un hay un un repliegue del poder norteamericano en el mundo este han querido utilizar una estrategia de de desordenar sistemáticamente ciertos lugares del mundo en primer lugar Medio Oriente no han podido desordenarlo del todo como ellos querían y han perdido terreno poderosamente en Medio Oriente y han perdido terreno en el extremo oriente con China y han perdido terreno en África y ya no es lo mismo Estados Unidos en Europa entonces ese gran imperio herido que está lejos todavía de caerse o de tener una crisis terminal pero pero es un imperio que está en decadencia va para atrás ya ya logró su máximo histórico y ahora va para atrás y en el ir para atrás el único campo que le queda para refugiarse es su su área de influencia directa que es América Latina eso nos decía Tela Caloni en un programa pasado tal cual el mismo razonamiento si entonces ellos recordemos siempre que ellos nos consideran a nosotros su patio trasero entonces ellos como imperio global se van a replegar en toda la línea hasta un punto de no retorno un punto cero donde ellos van a a jugarse el resto ese resto se lo van a jugar en América Latina porque ellos no pueden perder América Latina con los recursos minerales energéticos no pueden perder esta es la última frontera para ellos entonces la madre de todas las batallas va a estar acá no porque los latinoamericanos seamos más que que los africanos o que los o que los árabes o que los orientales para para pelear contra ese imperio sino porque este es el terreno donde ellos van a elegir dar la pelea final y entonces eso no augura buenas épocas para América Latina augura sufrimientos muy vastos ¿no? porque ese imperio va a descargar toda su furia toda su su frustración como imperio decadente sobre nosotros y va a tratar de ser como el que se está ahogando salvarse pegándole el manotazo al que está al lado para que se ahogue el otro claro bueno ese que se va a ahogar a los manotazos vamos a nosotros si nos dejamos ¿no? si nos dejamos nos queda el último minutito de programa ya vienen los compañeros rebeldes por Malvinas la revolución la revolución es un pendiente que tenemos los argentinos hicimos una primera revolución la revolución de independencia contra España y fue un faro en todo el continente mira que yo estuve en Ecuador en una ciudad que se llama Río Bamba y en Río Bamba es un valle bastante plano en el centro de la ciudad hay una pequeña plaza que tiene un morro un morrito y el ecuatoriano que me paseaba por allá me dijo te voy a llevar a una plaza para que veas algo y llegamos al morro ese y me dice esta plaza se llama la plaza de los argentinos y yo ¿ve? ¿y por qué? y tiene todo un mural hacia el que da vuelta toda la plaza ese mural está lleno de soldados argentinos de la independencia vestidos como granaderos con sus banderas argentinas con fusiles con cañones bueno pero lleno de banderas argentinas dice en esta plaza se hizo un comandante de las tropas argentinas que pelearon contra los españoles allá abajo y me señala un bajo que hay hacia atrás del barrio dice ahora está todo poblado eso pero eso era campo y ahí fue el combate y el comandante desde acá arriba con un catalejo veía los movimientos de las tropas españolas y mandaba los chasquias con las órdenes cuando las tropas argentinas derrotaron a las españolas en esa pelea los soldados argentinos subieron acá al morro donde estaba su jefe y toda la ciudad salió a festejar y a bailar con los soldados argentinos en esta plaza y el nombre se lo puso la población la plaza de los argentinos y qué hermosa historia nos regalás seguí seguí y te cuento que que es una plaza hermosa te emociona porque todos argentinos hay en esa plaza y vos decís hombre pero tan lejos esto de Argentina tan lejos de de la patria porque además las batallas en Ecuador no te las enseñan ni en la escuela hasta Perú no la enseñan esto fue mucho más allá fueron tres mil kilómetros más allá y y con qué con qué devoción los ecuatorianos cuentan esa historia en ese lugar y cómo se vive cómo están las placas las banderas se dicen las dos banderas en la plaza la bandera ecuatoriana en la Argentina y te emociona en ese lugar es muy fuerte la impresión que da tiene sabor a revolución tiene sabor a revolución Eugenio nos vamos muchas gracias por estar ahí gracias a Diana gracias Tamara gracias Lali que está acá compañera Lali Machado y gracias a vos Facu por estar acá esperamos a usted de vuelta un honor un orgullo y bueno gracias por por haber venido gracias a ustedes gracias a ustedes Eugenio y Diego bueno nos vemos jueves que viene somos Barrio Adentro en la M740 Radio Rebelde un ensayo de pensar de sentir la realidad desde la perspectiva de los sectores populares hasta el jueves que viene gracias a ustedes